Hoy tengo la review a fondo de las mejores cámaras probablemente en un móvil en cuanto a su cámara frontal. Hoy tengo este pedazo de bicho como es el Vivo V23 5G con doble cámara frontal. Si la quieres conocer, quédate que comenzamos. Pronto tendréis la review completa de este Vivo V23, este móvil que como veis cambia de color en su parte trasera de cristal con un tacto así poroso, muy agradable, pero me quiero meter en profundidad con esos tres sensores y sobre todo con una de las mejores cámaras que hay a nivel frontal en un dispositivo Android como es ese sensor que tenemos un notch por cierto de 50 megapíxeles y otra que va a ser un angular de 8 para tener como es normal más campo de visión y que entre más gente. Pero no sólo eso porque además en la cámara frontal nos encontramos dos leds que se activan cuando la ponemos. Se puede poner así con esos leds que se ilumina mucho de noche y nos va a ayudar como es normal a sacar mejor calidad de noche, más color, más iluminación e incluso puedes poner lo que es una luz de relleno, el modo aura que se llama para que se ilumine la pantalla y también tengas más luminosidad. Puedes elegir la opción que más te interese depende de las condiciones que tenga. La verdad que yo siempre o casi siempre he usado el doble flash de leds y la verdad que se nota mucho para cuando hacemos fotografías por la noche. Antes de ver las fotografías que he hecho otros días, que tengo un amplio repertorio, tras diez días o así probando la cámara frontal trasera, pues os quiero mostrar el software y sabéis Funtouch OS, una de mis capas preferidas, por no decir la preferida actualmente, por delante de muchas otras y aquí tenemos la cámara que ya se iluminan los leds al abrirlo como habéis visto anteriormente, que también se puede poner en el modo aura, dejarlo de momento en modo automático, HDR aquí arriba, también el retrato automático, bueno el retrato HD en este caso y los ajustes para poner lo que es la pantalla al completo, 16 novenos o también incluso poner un nivel o la marca de agua. Ahí me tenéis a mí, esta es la fotografía 1X y activamos el angular y como normal tendremos mucho más campo de visión e incluso por aquí abajo ya aparece lo que es el micrófono este de aquí, el HyperX, o sea que tenemos un campo de visión bastante amplio. Aquí tenemos también incluso muchísimos filtros para el tema de Instagram, de aplicaciones de redes sociales y todo ese tipo de cosas y además en el modo retrato que también tenemos la misma opción de poner el angular en la fotografía 1X o poner también además esos efectos frescos, textura, el claro que yo he probado la mayoría, luego lo veréis más adelante también, sobre todo con el modo retrato, con el modo clásico, el pulir, el tono de la piel y aquí la profundidad de campo si quieres más, que haga más efecto o menos efecto, pues lo siguiente entonces voy a cambiar de aquí, desde modo deficiente a modo excelente para que difumine mucho más el fondo y además el modo corazones, el estrellas, el mariposa, hay muchos que luego te mostraré cuando veáis las fotografías también. Entonces por aquí el modo nocturno también como es normal el modo noche estará activo en la cámara trasera. Bien pues igual 1X, angular, zoom digital de los aumentos, zoom digital máximo de 10, tenemos también por supuesto el retrato con la misma profundidad, los efectos, el modo de fotografía con la inteligencia artificial, el hd reactivarlo, también el modo macro por aquí arriba o super macro que está bastante bien, opciones como antes diversas, el google lens para escanear código QR por ejemplo cualquier cosa y también el vídeo con el superestabilizador que se nota bastante también, estabilización estándar o el ultra o desactivarlo, igual hacer vídeos con el 1X, con el 2X y luego las opciones que nos deja es grabar en 4K a 30, 1080 a 30 y a 60 y por supuesto en calidad HD y luego en más pues tenemos activar los megapíxeles máximo 64 en este caso, también por aquí nos encontramos la cámara lenta, la cámara rápida, los stickers, la vista dual que básicamente se divide en la pantalla en dos, bueno o esta forma dispersa que la puedes cambiar incluso todo esto para que veas la cámara frontal y trasera a la vez pues que te puede venir bien para cualquier videollamada o cualquier cosa que necesites hacer en ese momento. Y ahora sí me voy a meter con estas pedazo de cámaras, dicen que es la mejor cámara frontal que hay en un dispositivo móvil, al menos en su parte frontal, ese sensor principal de 50 megapíxeles, ese notch que queda bastante bien, estético a mi parecer y ese angular de 8 megapíxeles para tener un campo de visión de hasta 105 grados y también veremos un poquito lo que son las cámaras traseras, sensor principal de 64 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 y también un sensor macro de 2 megapíxeles, vamos a ver las fotografías y os doy mi opinión. Y comenzamos con la cámara frontal que para mí una pedazo de cámara sinceramente en cuanto a nitidez, en cuanto a color, ese angular incluso y si tuviera que destacar algo con una palabra simplemente es el color, el color que se consigue, me encanta, estas fotografías son así al atardecer con el angular, fotografía con el retrato, el normal y colores muy chulos, la definición, apenas hay ruido, una calidad abismal y aquí lo puedes ver, el perfilado del retrato incluso muy correcto, en zonas más complejas del pelo, de las orejas o si tienes alguna gafa o algo, lo perfila, lo delinea y aquí vas a ver todos los efectos diferentes que pueden parecer parecidos o es el mismo pero no, son diferentes en alguna matiz, en temas de color, que te perfila más el fondo, que te saca más exposición, la verdad que está muy correcto, te baja más la intensidad de la luz y como veis va cambiando un poquito y conseguimos fotografías muy chulas, de buen nivel de calidad, sobre todo eso a nivel de definición, la exposición, el balance de blancos, el HDR lo trabaja muy bien, que hay otros móviles que con el HDR a veces lo activa y no lo activa realmente, pues aquí lo trabaja muy bien y no hay ninguna zona así sobreexpuesta, ni muy poco iluminada y con los filtros incluso pues no tienes que ir buscando por aplicaciones para ir modificándolas a tu antojo. Esta fotografía es en interior, será a las 12 de la mañana o así, esta es con el retrato, muy poquito que lo hice, bastante suave para que podáis ver la diferencia entre la fotografía normal y también al activar esa angular que lógicamente pues sale más espacio, esto pues si estás de comunión, de fiesta, de cumpleaños o lo que sea, pues te puede venir bien para que todo el mundo entre y no tengas que darle la vuelta al móvil porque prácticamente haces fotografías tan buenas con la cámara frontal, en mi opinión, como en la cámara trasera y fijaos, nivel de color, nivel de retrato, no hay sobreexposición muy, muy correcta y luego de noche pues se consigue una fotografía espectacular, gracias tanto a la forma que habéis visto anteriormente que es el modo aura con la pantalla de relleno de en cuanto a brillo, en cuanto a luminosidad o activando esos dos LEDs que si te lo pones cerca de la cara pues te iluminan mucho y yo creo que cuanto más oscuro esté, más iluminación puedes conseguir y conseguir una fotografía de más calidad. Y respecto a esas tres cámaras traseras, pues fotografías de día, pues también, fijaos en los blancos, en el color, en la definición, también haces el zoom de dos aumentos o el zoom digital máximo de diez aumentos y ese angular, aquí vais a ver que se pierde un poquito de información en las esquinas como es habitual en los angulares, pero en la fotografía 1x, en el 2x o en el zoom digital máximo que es de diez aumentos, pues no hay diferencias apenas de colores, que a veces otros móviles, cuando cambias de sensor, pues se diferencian a nivel de color, es como si hubieras hecho fotografías con dos móviles diferentes, aquí no, aquí mantiene la calidad y el color, os digo, la exposición, el HDR, balance de blancos, fijaos en las nubes, esta fotografía que estaba bastante mojado del suelo o estas fotografías al atardecer, que es cuando más he gozado estas cámaras de Divo 23, pues prácticamente no tendrás ninguna pega para hacer cualquier cosa con él. También tenemos, como dije antes, la cámara frontal, el modo nocturno, que lo que va a hacer es intensificar más las luces, perfilarlas, que no salgan así cosas raras por la imagen y tener algo más de iluminación, algo más de color y conseguir fotografías a un nivel de calidad bastante alto. Igualmente, podéis dejar y sabéis vuestra opinión, como siempre, en los comentarios, qué tal os parece sobre todo esas cámaras frontales, que para mí, pues es una locura y yo creo que para ser un móvil de gama media, pues pueden ser probablemente las mejores que hay actualmente en un dispositivo móvil. También tenemos el modo retrato y ahora os dejo con las grabaciones de vídeo en 4K y en 1080 y también cómo capta el audio. Bueno, vamos a probar la grabación de vídeo en 4K a 30, que es lo máximo que admite este Pivo U23, a ver qué tal el enfoque en movimiento, andando a velocidad normal. Ahora mismo no enfoca. Bueno, sí, ha tardado bastante, pero ha enfocado al rato. Y aquí en la pantalla parece que estabiliza bien. Vamos a probar en 1080. Prueba ahora en 1080 a 60 fotonaves por segundo, vía soleal hoy. A ver qué tal. Sí que es verdad que el fondo está más sobreexpuesto, pero está así, más o menos, en realidad. Y también hay que ver cómo capta el tema del audio. Aquí en la pantalla sí que noto que se estabiliza mucho mejor que antes en 4K. Pero luego, cuando va a ser un ordenador, lo veréis. Ahí tenéis el cielo a su lado. Un día, un día de verano prácticamente hoy. Grabando en 1080 a 30 fotonaves por segundo desde la cámara postal. Hemos puesto los dos LEDs y a ver qué tal graba. Aquí en el móvil parece que estabiliza bien. Voy caminando a paso un poco ligero, pero bueno, luego en el ordenador cambia. Pues sí, una auténtica gozada poder disfrutar de este doble sensor, el trasero. Por cierto, más adelante, en poquito tiempo, veréis la review en profundidad. Porque esta pantalla es AMOLED a 90 Hz. El diseño me parece también una auténtica locura. Con este cristal que cambia de color. Es súper fino, es súper ligero, es bastante compacto. Pero te recomiendo que te suscribas al canal. Actives la campanita porque así no te pierdes nada de lo que suba. Y por supuesto, la review completa del vivo V23 5G. Que probablemente, al menos en su cámara frontal, pues tenga dos de los mejores sensores o los mejores sensores probablemente que hay en un dispositivo de la gama media-media alta. Nada más, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado. Si es así, me puedes dejar algún like, que siempre es bienvenido. Y si aún no lo estás, si quieres, pues ya sabes, suscríbete. Y yo te espero en el próximo. Hasta luego.